¿Qué es el frasco? Estamos en Sport & Golf, en una nueva edición de Sport & Golf, estamos muy muy cerca de la edición 100, que tendremos que hacer algo, tirar cohetes con un pirotécnico chino, supongo, y bueno, estamos felices porque inauguramos un lugar en Guadalajara, la Carrera, donde poco a poco irán viniendo deportistas de la zona para hablar con nosotros de golf y de deportes, ya que esta es la Ciudad Europea de 2018 del deporte y merece la pena que le demos suficiente visibilidad y suficiente información. Antes de que se muera Octavio por la tos, he de presentarle. ¿Qué tal estás, Octavio? Buenas noches. Vale, pues a ti no. Con un poquito de alergia. Con un poquito de alergia. Pero bien, bien. Estamos pasándolo no muy bien en las islas, hay una corriente de frío y de lluvia, que nos viene, por cierto, que nos viene bastante bien, pero no estamos acostumbrados a este frío y estamos como pajaritos. Bueno, y Chicho, yo le veo bien. A mí me hace gracia cuando decís lo de pajaritos. Aquí nevó el viernes, nevó otra vez. Algo que vosotros conocéis en el Teide, que no está en vuestro lado, en Las Palmas, donde estáis. ¿Qué tal estás, Chicho? Muy bien. Fenomenal. Gracias a Dios estupendamente. Con un poquito de frío, desde luego, se nota en las islas por esta corriente de aire frío que lo estamos pasando. Ayer cayó muchísima agua durante la mañana. De hecho, se suspendió uno de los torneos más importantes en su segunda jornada en el Real Club de Las Palmas por culpa de la lluvia, la Copa Salvador Cuyás. Fíjate que sí ha llovido tanto que incluso en algunos grines no le daba tiempo a drenar, que se quedaron bastante negados y podíamos pasar por ahí como patos, nunca mejor dicho. De resto, bastante bien, con bastante frío. Ya digo, en la zona centro de la isla ha bajado muchísimo la temperatura. A tal punto que esta tarde a las 6 de la tarde, en la zona donde vivo, donde resido, en Tafira, marcaba 13 grados. Es muy difícil verlo porque normalmente esa temperatura, con frío y más una humedad relativa, eso marca por la mañana temprano. 11, 13, ¿vale? Pero 13 a las 6 de la tarde se nota. Y hay mucho frío. Lógicamente, con la humedad, la sensación térmica es mucho más frío de lo que aparenta. Hay pingüinos en Las Palmas, sí que sí. En las dunas hay pingüinos. Que sí, con lo que tú me digas. Sí, 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 también, es verdad. En las dunas hay pingüinos y osos polares, que alguna vez pueda haber. Pero bueno, de resto, muy bien, con ganas de hablar de mucho golf, que creo que ha habido muchísimas cosas importantes e interesantes que han sucedido este pasado fin de semana. Eurasia, yo he visto unas fotos de Rafa Cabrera Bello, que estaba feliz, con el capitán de la Raider, Brunk, Brunk, no sé, como es sueco, soy incapaz de pronunciarlo. Bueno, también hemos tenido... Bueno, vamos a empezar por ahí y luego seguimos. Oye, por cierto, recuerdo, hay tres paradas en el programa. Ya se lo digo a quienes nos están oyendo, porque hay cambios. Pues evidentemente llegó el año y hay cambios. Entonces, por favor, cuando llegue el momento de los siete minutos, yo diré que queda un minuto. Y entonces que hable Octavio para quitarle la palabra, que es lo que realmente me gusta. ¿Vale? Vamos. Muy bien. A ellos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que la gran noticia del fin de semana, si nos centramos en el mundo del golf, yo creo que ha sido los prolegómenos de lo que va a pasar en la Raider Cup. Sí. Próximo mes de septiembre ha sido la victoria del equipo europeo en esta Eurasia Cup. Creo que ha sido una victoria muy merecida, una victoria, pero sobre todo, muy, muy trabajada. Porque tenga en cuenta que en la primera jornada se puso arriba Asia. Vamos, pero que muy bien, jugando muy bien, controlando muy bien los greeners, pateando fantástico como pateaban los asiáticos. Y se puso arriba por un punto, tres puntos y medio a dos puntos y medio. Bueno, hay que ponerse las pilas y eso fue el viernes jugando los four balls. ¿Vale? El sábado que se jugaron los four balls, bueno, pues un poco lo mismo y se quedaba a un punto. Asia ganaba seis puntos y medio a cinco puntos y medio. Donde la actuación de los europeos bastante buena, pero bueno, pues ahí cayó Rafa Cabrera Bello que jugó con el francés Levy y que perdieron contra green e Iqueda y perdieron, bueno, por uno arriba. En la primera jornada sí es verdad que Cabrera Bello con Bettsberg empataron y bueno, ese medio punto solventó un poco la papeleta porque fíjate que si no llega a ganar ese medio punto, pues se hubiesen alejado bastante los asiáticos, ¿no? De resto, bueno, pues ayer el día de individuales, esos matchs individuales, se demostró un poco que dónde tenía que estar Europa. Bueno, ¿qué pasó? Que bueno, que a Rafa le tocó jugar, y digo Rafa no solo porque sea canario, sino porque era el único español que estaba ahí. Rafa le tocó jugar contra green, el número uno asiático del año pasado. Un jugador que pega muy bien, que juega muy bien, que ahí estaba demostrando ser el número uno asiático y que le ganó en el 4 arriba, en el hoyo 15. Genial, Rafa. Salía como puso él, lo puso y lo dijo hoy. Puse el acelerador y no lo bajé. Sabía que tenía que jugar muy bien. Y ahí estaba el resultado. Oye, ha sido una prueba para que entre en el tema de la radio. Claro. Yo creo que sí. Es una prueba, porque es el mismo capitán. Si él no entra, sabes que siempre hay dos invitaciones. Y yo creo que ahí el capitán tiene que tenerlo en cuenta de cara a septiembre. Yo estoy seguro que Rafa lo va a conseguir por méritos propios y que no le va a hacer falta para nada la ayuda de Thomas Bjorn, el capitán. ¿Tú qué crees, Octavio? Bueno, yo espero que no. A mí este tipo de torneos para ellos, sobre todo para gente así como Rafa, para entrar o no entrar, todos los matchs que fue de aquí a septiembre, le mandrán al capitán para valorarlo. Sí, claro. Sí. Todo este tipo de cosas, aparte del sute de posiquivismo que le tiene bien a todos ellos, todos los que van a jugar la radio del campo. Sí es verdad que para el capitán esto son pequeños test, pequeños exámenes que le van haciendo a los jugadores. El comportamiento, la motivación que tiene, pues le ayuda muchísimo luego a hacer ese tipo de elecciones para las dos elecciones que quedan. Sí es verdad que yo creo que, Rafa, tal cual estás y arranca, igual que terminó la temporada pasada. Sí. Un minuto, Octavio, no es por nada, pero un minuto. ¿Seguro que con la botella no has hecho nada? No, no he hecho nada. Eso es trilero completo con el minuto. Sí, nada, nada. Ya estoy acelerado, ya. ¿Qué me pones a mí? Y nada, supongo que este tipo de cosas, si Rafa arranca igual que terminó el año pasado, pues lo tiene ahí y entrará por méritos propios, como dice el título. Yo creo que sí, estoy seguro de ello. Yo creo que sí, que lo va a conseguir. Y bueno, ahí estaba al final el resultado, ya que queda menos de un minuto. Europa se impuso, cómo no, en ese 10-14 y bueno, se queda en la Copa en casa, o nunca mejor dicho, en casa europea. Creo que hay que destacar muchísimos jugadores, hay que destacar muchísimos jugadores. Oye, pero recordad que si queréis 10 pisos, 10 parcelas, 10 chalets, 10 de lo que queráis, lo tenemos en Centro y 21 Antilla, que os va a conseguir cualquier piso, cualquier parcela, cualquier terrenito para construir, cualquier plaza de garaje, como decía Chicho. Oye, a ver si nos vas dando datos e información de Centro y 21 Las Palmas, el que va a crear tu hermano, que tenemos que hablar de ello también. Pero bueno, eso será dentro de unos meses o semanas con lo del hermano de Chicho, y en dos minutos volvemos y seguimos hablando de los jugadores. Chao, volvemos ya mismo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Por supuesto, devolverle la palabra que le quito siempre a Octavio, aunque la tenía en su poder Chicho, pero devolvértela para que hables y no te enfades conmigo demasiado. A ver, contame, ibas a hablar de Javier Gallegos, un gran profesional. Hombre, felicitar al madrileño Javier Gallegos que acaba de clasificar para jugar al circuito asiático. El circuito que hilamos con la noticia anterior. Y nada, con cinco excelentes vueltas. En la cuarta no bajó del par, pero muy respetable la decimoquinta. Bueno, muy respetable, ¿no? Muy meritoria la decimoquinta posición que ha querido. No pasó el corte de la final Javier Puig. Y nada, con esto ya prácticamente tenemos españoles en todos los circuitos. Correcto, efectivamente. Y aparte que lo comentan, él lo puso en Twitter y decía que el último hoyo lo jugó llorando. De la alegría. De la alegría, sí. De la alegría tan grande que tenía. Pues enhorabuena, la verdad, genial. Otro jugador más español. Yo lo he visto jugar y es un profesional extraordinario, es un chaval muy joven. Tiene muchísimo potencial y muchísimo futuro. Ahí hay dos profesionales con mucho futuro. Jacobo Pastor, que yo trabajo con él. Poco, la verdad, porque discutimos enseguida. Tiene un carácter un poco fuerte, y yo más. Y un entrenador que también tiene un carácter muy fuerte, que es Ismael del Castillo. Y les ayuda mucho, muchísimo. Pero yo creo que Jacobo tiene un problema. No quiere salir de España. A él le gusta España, está estudiando en Estados Unidos. Pero le cuesta salir. Y yo creo que haría Jacobo un magnífico papel si empezara a salir fuera de él. Bueno, hay que decir que a Gallego lo acompaña Javier Colomo. Sí, también. Que ya es un clásico en el circuito de Asia. En esta aventura, que ya es un clásico del Asian Tour. Exactamente. Oye, ¿qué más tenemos? Tú se estabas hablando antes de empezar. Bueno, aparte de la Eurasia Cup, que hemos hablado, y el papel destacado de Rafa Cabrera, también se jugó este pasado fin de semana un torneo muy bonito, dentro de lo que es el circuito norteamericano, donde empieza, que es en Hawái. Y en este caso... Perdóname una cosa. ¿Rafa Cabrera dónde ha nacido? ¿Perdona? ¿Dónde ha nacido Rafa Cabrera? En Gran Canaria. Ah, qué casualidad. O sea, ya decía yo que mencionábamos mucho en este programa a Rafa Cabrera. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues como te estaba comentando, el Sony Open de Hawái, que se jugó este pasado fin de semana, y bueno, lo ganó. La verdad que es curiosísimo cómo lo ganó este magnífico jugador. Un playoff. Un playoff. X-Series que lo ganó en el sexto hoyo de playoff. Cuando yo incluso en el segundo hoyo lo di ya, bueno, ya está, ya lo va a ganar el otro jugador, no me acuerdo ahora cómo se llama, que se quedó en segundo lugar. Y que dije, bueno, pues ya está, no. La verdad es que... James Hunt. James Hunt, exacto. Hunt. Y la verdad es que lo que hizo, cuando se le fue la bola a izquierda de bandera, y lo que hizo fue tremendo, bueno, pues han empatado el hoyo, venga al siguiente. Y así hasta el sexto hoyo, ¿no? La verdad que es genial. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que es una faena que de repente, un suceso tan desagradable, que suene una alarma, una falsa alarma, porque dice que habían mandado un misil a costas, en este caso a Hawái, ¿no? Pero eso no se ha visto en la tele. ¿Qué hicieron en el torneo? ¿Lo suspendieron? ¿Salió todo el mundo corriendo? Mira, exactamente, no lo sé, pero... Porque tardaron mucho tiempo, mucho tiempo, para saber que no era cierto lo del misil en Hawái. Claro. Que además lo dijeron, lo mandaron por como, no por WhatsApp, pero como SMS, y dijeron, esto no es, o sea, es verdad. No es teatro, no Twitter. Sí, sí, además, muchos jugadores lo colocaron en redes sociales y tal, no es una, vamos, que no era maniobra, nada, nada, que era real, ¿vale? Y eso fue la nota, la nota gorda, la nota de, no de color, porque la verdad es que es muy desagradable, ¿no? Que estés jugando, o que, o incluso para todos los hawaianos, o sea, tú estás en Guadalajara, yo en Gran Canaria, y te viene un SMS, mira, va a caer una bomba, protéjase. Claro, claro. Menuda gracia. Menuda gracia, ¿no? La verdad es que eso fue lo más desagradable, ¿no? Y aparte que, bueno, lo que le pasó al caddie de Blaine Barber, que después... Sí, una caída que tuvo. Tengo una caída y terminó ingresado, está en la UCI, ¿vale? Bueno, son las notas desagradables de este pasado fin de semana en el PGA, ¿vale? Y, bueno, ya empieza, como dije antes, empieza ya lo bueno en el European Tour, y empezamos con un magnífico torneo como es el Abu Dhabi y el HBC, donde va a estar, pues, una grandísima representación española, donde va a estar, yo diría, con una buena armada, lógicamente encabezado por Rafa Cabrera, y ahí van a estar, pues, mira, Chema Olazábal, van a estar también Adrián Otaegui, Álvaro Quirós, después va a estar también Pablo Larrazábal, Jorge Campillo, Nacho Elvira, después también, como no, Alejandro Cañizares, Carlos Pillen, que se puede decir que después de haber ganado la tarjeta va a estar ahí también, Scott Fernández también, Pedro Oriol, va a estar también Pepa Inglés y Gonzalo Fernández Castañoño, que estuvo pasado fin de semana fuera en Estados Unidos jugando, y, bueno, va a haber una, también va a estar, perdón, Adrián Arnaus, que van a estar, una buena representación. Fernández Castañoño jugó el año pasado el de Hawái, este año no tenía tarjeta para ello, pero el año pasado sí jugó el de Hawái. Sí, 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 exacto, exacto, y, bueno, ahí van a estar, pues, muchísimos jugadores, como, bueno, mira, dentro, es curioso, pero va a estar Dustin Johnson, ¿vale? Va a estar Justin Rose, Rory McGill, que en breve hablaremos de él y esos problemas que han surgido de salud, Matt Kuchar, o sea, me refiero que van a jugar norteamericanos que van a estar ahí, y, cómo no, el primero del mundo, Dustin Johnson. ¿Qué puede pasar? Me he hecho en falta a, cómo no, a John Rand, pero, bueno, dentro de lo que es el ranking mundial, ahí está Dustin Johnson, Jordan Speed y John Rand, como en tercer lugar, que se mantiene en esta semana, ¿no? La verdad es que es genial. Yo creo que ahora, que John Rand irá eligiendo el calendario con... Claro, claro, y aparte, no sé, ahora creo que... Un minuto, es duro esto decir, ¿eh? No sé ahora qué torneo se va a jugar el PGA, ahora mismo no tengo aquí datos. Sí, yo te lo puedo decir enseguida el PGA Tour. Sí. Sigue, sigue por la zona de Miami, pero te lo digo enseguida. Me parece que se va a pasar el minuto y luego te lo digo. Vale, perfecto. Entonces, lo decimos después de la publicidad. Yo menciono dos cosas. Menciono a una agencia de comunicación magnífica que se llama Mi Negocio Web, en la cual pueden contratar cualquier tipo de tema de redes sociales, de tal manera que les van a ayudar a realizar lo que mejor y más les pueda interesar para tener visibilidad en las redes sociales, así como incluso en una página web, tener su página de Facebook, tener todo lo que necesiten en Twitter, en YouTube, en cualquiera de las redes sociales y además les van a ayudar para conseguir rápidamente seguidores. Es algo tan imprescindible. Por cierto, hemos superado ya los 100.000, 100.000, 2.000, 100.000, no, 102.000, lo estoy diciendo mal. Ya tenemos 102.000 seguidores. Y luego mencionar un campo que me encanta, que no puedo jugar, me pasaba la Wii, como hace Carlos Vélez, que los dos lo conocéis, porque hace tanto frío en Guadalajara que no me atrevo a jugar al golf, no vaya a ser que me quede sin pies o algo. ¡Qué barbaridad! Salía una foto de Cristian Iglesias, un habitual también de estos programas, jugador argentino-español de golf, que sacaba una foto hoy en Madrid, en el campo de la federación, con 3 o 4 grados bajo cero, cuando había llegado a las 10 de la mañana para jugar, que tampoco es 3 o 4 grados, no se puede jugar. Y luego estáis quejándoos vosotros de 13, anda ya. Volvemos ahora, ya mismo, estamos de vuelta. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal, de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y esta vez no te hemos cortado la palabra, Octavio. No te puedes quejar, o sea, ha sido una cosa generalizada. Bueno, recordaros que tenemos un programa en el Dooling House, un sitio estupendo, donde mañana, por cierto, estará Luna, un magnífico torero y jugador de golf de Huesca, uno de los únicos toreros que ha habido de primera fila de Huesca, y Alfonso Mantilla, el crítico de todos los de la COPE, un tipo encantador que os va a hacer las delicias y que es un gran jugador de golf. Armenteros es su compañero habitual de juego y también Pepe Domingo Castaño. Vais a disfrutar con ello. Y también contaros que, bueno, tenemos una empresa que es mía, que se llama Puma 4, que nunca menciono, que os podemos hacer un apañito, si necesitáis, para cualquier tipo de consultoría. Por favor, tenedla en cuenta, pumacuatro.com. Adelante con los faroles. Es que, como nunca menciono mi empresa, pues ya va siendo ahora que la mencione, ¿no? Contadme, contadme un poquito. Bueno, hablamos del siguiente torneo después del Sunny Open, y corrígeme porque soy muy malo en inglés, el Carrier Builder Challenge. Vamos, yo creo que es de Oxford o de Cambridge. Carrier Builder Challenge. Y que lo tienes a Hudson Shuffle. Y bueno, exacto. Y bueno, ya el siguiente es el que defiende John Rahn, que fue el... El Farmers, el Farmers Insurance, exactamente. Vamos, el seguro, el torneo así, vulgarmente hablando en español, en castellano, pues sería el seguro del granjero. Suena bien. Es verdad. Y bueno, se va a jugar en un campo maravilloso como el Torre Pines en San Diego. Y bueno, la verdad que es genial. Y John Rahn, que va a estar ahí. Incluso ya se dice que quieren poner en uno de los flights de salida a John Rahn junto con Tiger Woods. ¿Sería bonito? Sería muy buena idea. Sería apasionante verlos jugar a los dos. No sé yo qué decir. Se quiere poner. No sé si después al final, tú sabes que aquí pueden influir incluso las marcas y todo el tema comercial puede entrar en juego. Y que seguramente pueda. No lo sé. Vamos a ver. Oye, ¿se sabe algo de Tiger si va a salir ya con alguna marca de palos? ¿O va a seguir jugando con esa mezclanza de palos? Tiger va a estar vestido por Nike y seguirá jugando con esos palos. No me acuerdo. Creo que son tailor-made. ¿Puede ser? Tenía mezcolanza, ¿no? Octavio. Llevaba un poquito de todo. Octavio se ha quedado ahí como frío, pesativo. Llevaba un poco de todo. Llevaba un poco de todo. Claro. No creo que se haya decidido por nada. No, 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 no. No hay nada decidido. Es que tengo que buscarlo. Pero hay una foto que voy a ver si la puedo encontrar dentro de los twitters que yo mismo he retuiteado y lanzado. Y aparece una foto de todos los jugadores de TaylorMade Adidas. Y creo que ahí aparecía Tiger Woods. ¿Pero qué sabría decir? Tendría que verlo. Tendría que verlo. De lo que sí podríamos hablar ahora, creo yo, es lo que le ha pasado a Rory McIlroy, ¿no? Que estábamos hablando hace poco que estaba el hombre como desaparecido. Y es que se ha confirmado la noticia este pasado fin de semana y que él revela en una entrevista que sufre un problema cardíaco causado por una infección viral. Qué barbaridad, ¿eh? Es espectacular. Curiosamente el anuncio ese de Nike que a mí siempre me impresionó. Literalmente dice que... Dime. Octavio se ha quedado tieso. Que tiene una... Tiene una anomalía. Pero eso le va a permitir jugar. Bueno, él va a estar en Abu Dhabi. ¿Vale? Va a estar en Abu Dhabi y pretende estar también en el Dubai Desert. El primer torneo del PGA va a ser el de Pebble Beach. Pero antes de que me cortara la palabra Octavio, que es justa venganza, por cierto, a lo que yo habitualmente, estaba intentando mencionar ese anuncio de Nike, ¿verdad? En la cual, al final, los dos están lesionados, los dos han tenido problemas, los dos, Tiger y Rory, ¿no? Es curioso este mundo del golf, es curioso este mundo del deporte. La gente puede cambiar en cuestión de tres años de una manera brutal porque Rory ha desaparecido. Está ahí... Básicamente, sí, Rory, por una lesión, una costilla, que lo mantuvo alejado, aún así, sigue manteniendo el décimo primero, el puesto décimo primero. Y ahora le ha aparecido esto, como bien dice, a raíz de un virus que construyó en Asia. Y es un hombre de 30 años, ¿no? No, no, no tiene más. Sí, Rory es joven. Es lo que tuvo, por lo visto, por lo que está hoy leyendo, estuvo un tema en las costillas, ¿vale? Y, bueno, se recuperó y demás y tal. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues dice que le han encontrado una erasión de semana, en la columna de los datos salió bien, el tema natal, y que después tiene una leve irregularidad en mi corazón, ¿qué tengo que mantener al tanto? Tendría que hacerme un ecocardiograma, perdón, cada seis meses y una resonancia magnética todos los años. No suena bien, ¿eh? Exacto. No suena bien a un hombre tan joven y tan... Y entonces, puede ser lo que dice, sufrí una infección viral muy grave en China hace 18 meses. Entonces, me dijeron que esa era la razón por la que tengo un engrosonamiento del ventrículo izquierdo con un poco de tejido en la cicatriz. ¡Qué barbaridad! Ahora solo necesito estar al tanto y mantenerme en forma. Es jodido, porque no me acuerdo qué jugador español también, que fue en Corea, que cogió también un virus tremendo, hará un par de años. Octavio, ¿te acuerdas de eso? Y que, bueno, estuvo bastante, bastante, bastante fastidiado, ¿eh? Bastante fastidiado, porque, bueno, y creo que fue por tomar, si fue agua o algo fue. Algo fue y que le ha fastidiado mucho. Bueno, oye, a nuestra Jenny le pasó ahora en Marruecos. Ah, ¿sí? Es verdad. Y, bueno, y Javier Gallego, del que estábamos hablando antes, comentaba en el vídeo que estuvo casi dos semanas comiendo arroz y espagueti todos los días. Para no tener problemas, hizo bien. Y Nubel, para evitar caer enfermo. Claro, hizo muy bien. Bueno, mira, hizo bastante, bastante bien, ¿eh? Hizo muy bien. Hizo muy bien. Pero se ha sacado la tarjeta del Asian Tour. O sea, que no, la verdad es que lo ha hecho francamente bien. Lo ha hecho francamente bien. Es que, bueno, es que de todas maneras hay que cuidarse, no solo dietas y todo esto. Queda un minuto. Un minuto, ¿eh? El tema de la dieta hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque... Un dedo, un dedo precioso. ¿Dime? Un dedo precioso. ¿Has visto el dedo? Mariano, qué bonito. Pero está en esta posición, no en otra. Qué pena que estemos en distancia. Se coge unas tijeras y corto. Cortamos, corten, corten, corten. Pero con unas tijeras cortamos ese dedo. Pero nada, es rápido que hay que cuidarse bastante bien. Y podríamos un día traer a un dietista o traer al programa, pues, alguien que nos hable un poco del tema este a nivel cuando sales fuera y todo esto, ¿no? O sea, alguien que nos pueda ayudar. Es decir, quiero jugar en Asia o en América. Porque el europeo también tiene que habituarse a Latinoamérica, a Sudamérica, a todo esto. O sea, Centroamérica, en ciertos aspectos, ¿no? No solo el tema del agua y demás, sino también ciertos alimentos. En el caso, ciertos alimentos. Es complicado, ¿eh? Y date cuenta que las dos terceras partes de la población mundial están en Asia. O sea, hay 1.400 millones de personas en la India. ¿Ah? O 1.500 y 1.600 en China. ¿En China? Exacto. Y hace poco, aunque me des medio segundo ya, hace poco han... Creo que España ha autorizado a comer insectos. Sí, efectivamente. Es proteína y parece ser que es nuestro futuro. En vez de tomar... Espera, espera, mira. Estoy viendo una horquillita. Oye, y recordaros una cosa más. Alto, chicas. Una magnífica manera de comprar lo que queráis para vuestras mujeres. Y si sois mujeres, que bueno, nunca se sabe, podéis cambiar de sexo. Ahora es una cosa muy normal. Podéis también aderezaros vuestras orejas y vuestros cuellos y vuestro cuerpo con todo lo que tienen ahí de repertorio en Alto, chicas, que os va a encantar. Pero hablaremos más en detalle en próximos programas. Pero también recordar, nos quedan ocho minutos para la siguiente parte y empiezan ahora mismo que nos vamos. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio En este último corte, en esta última parte del programa, con cuatro cortes esta vez pero bueno, el 2018 ha traído eso y mis amigos y contertulios estaban pegando por coger la palabra repartirosla como creáis oportuna, yo no me voy a meter con vosotros Bueno, voy a empezar, empiezo yo, empiezo yo con la cita Venga Vamos a empezar con el LPGA que empieza a jugar a finales de enero Ahí tendremos prácticamente a todas las españolas que están jugando y a las nuevas incorporaciones de este año a través de la escuela y empieza en Bahamas, el LPGA Classic y nada, salga mucha suerte a las chicas españolas ya en redes sociales en alguna página web aparecen colgando sus entrenamientos previos y sería muy interesante a las chicas que juegan o las que están empezando o aquellas que quieren meterse en la universidad en Estados Unidos que vean los blogs de estas jugadoras de golf y vean lo que hacen antes de la temporada que está muy interesante Perdóname Octavio, la semana que viene está aquí Sofía Ruescas que es la hija de Mauricio Ruescas un gran profesional argentino que está dando clase en Señorío de Yescas y Sofía está en San Antonio que por cierto la gran feria del golf americano es en San Antonio que espero nos haga alguna conexión y ella está en la universidad en San Antonio y va a estar la semana que viene vamos a conectar con su padre desde el Dublín y con ella y va a hablar de eso, de ese golf universitario, de ese golf de chicas y a mí me gustaría unirlo, si te parece bien con ese fichaje que has hecho en próximos programas y traerlas a las dos aquí Estaría bien Que es Manuela Tarazona La has fichado tú, tío, Octavio Has sido tú el que la ha fichado A ver, es curioso El Necton común que tenemos es una alumna que yo la tengo desconozco a Elsa hace muchísimos años y tiene casa en Argentina y estuvo por ahí charlando y dando algunas chases con Manuela y le dije que por qué no me pasaba su contacto y previamente habló con ella está muy interesada, hablé con ella y que voy a hacer contacto así y ya nos hemos puesto acuerdo Parece una persona muy interesante y siempre es bueno tener en el otro lado del chico la parte femenina que no Sí, nos viene muy bien Como jugadora profesional Sí Hay que decir que es jugadora profesional y creo que si no recuerdo mal es educada en Estados Unidos En Estados Unidos En Estados Unidos Todo un fichaje Yo creo que le va a dar mucho juego Tenemos una persona que yo la quiero mucho porque ha sido mi profesora que es Mari Carmen Navarro Lo que pasa es que la tecnología de ella está enreñida si no conseguimos traerla Me voy a tener que ir otra vez a Valencia a configurarle el móvil para que pueda entrar en un programa porque se le ha desconfigurado pero bueno, lo conseguiremos Vale, pues termino que luego le toca a Chicho Nada, decirle a todas las chicas que estén interesadas que busquen a las jugadoras españolas que hacen una preparación Sí, sí, sí Fantástica y explican un poquito cómo va el tema de la preparación que hacen antes de la temporada y cómo planifican esa temporada físicamente Sí A muchas de ellas les ayuda incluso en su swing Y nada, pues esta es una parte de las chicas que es el LPGA y nos queda la parte que más cerca está de nosotros que es el European Tour femenino Sí el Ladies European Tour Hay que decir que empiezan un poquito más tarde empiezan en febrero prácticamente todo febrero lo van a jugar en Australia y allí tenemos hay cuatro pruebas en Australia y la última se juega el primero femenino Se nos va se nos va nuestra Jenny para allá ha conseguido una invitación Qué bien Y el problema de el problema de jugar en Australia pues para todas las europeas en los costes en pasajes básicamente en pasajes pero una vez allí la vida no deja de ser muy parecida a lo que puede ser Estados Unidos Claro, claro el occidental Vale decir también que hubo una reunión en Denia el circuito europeo convocó una reunión para aclarar una serie de puntos y el circuito el próximo día ya me extenderé un poquito más porque no he podido hablar mucho con Jenny después de creo que llegaban estos días y hubo un proán y sí sé que no hubo mucha asistencia porque estuve hablando el segundo día y y es una pena que este tipo de reuniones no se hagan cuando hay una serie de concentraciones como la escuela como un torneo grande donde las tienes a todas para hacer las charlas coincidiendo con las con las primeras pruebas del circuito eh imagino que la falta de asistencia ha sido por por los desplazamientos son chicas que están empezando y no se van a gastar mil euros o trescientos o trescientos pudiendo gastárselos y emplear ese dinero y no iban a jugar un torneo bueno ya está aquí ya los dejo en paz los pocos el poco dinero el poco el poco dinero de premio que ganan que también es que desplazarse por tan claro claro por eso pero bueno no sé cómo lo has planteado tú ya me lo contará Jenny ya lo lo plasmaré aquí yo lo diré aquí hola Chicho muy bien vete acabando no bueno lo que quería comentar es que de lo que estábamos hablando antes de Tiger Woods con que está jugando ya te lo puedo confirmar porque en la misma en el mismo twitter de TaylorMade en lo que es la cabecera aparece una serie de jugadores de renombre que están ahí en una lista todos en fotos y demás vale en primer lugar sale de izquierda a derecha sale Tiger Woods John Run Justin Rose Rory McIlroy Dustin Johnson y como no el Jason Day los australianos todos juegan con TaylorMade sin embargo fíjate que Dustin Johnson está con Adidas Jason Day con Nike Rory con Nike y después con Adidas también está John Run y Justin Rose y Rose perdón después está también Tiger Woods a pesar de con Nike pero con los palos lo que es los palos en sí son todos TaylorMade vale claro después de que el año pasado desapareciera ya como material Nike pues tuvieron que acudir y buscarse la vida nunca mejor dicho cambio rápido efectivamente oye y el tema de marcas TaylorMade tampoco está en su mejor momento no fíjate que después Justin Rose sigue muy casado con ellos incluso fíjate que el que estaba ahí Sergio García se ha ido y vete tú a saber porque hay problemillas eso dicen no yo mal pensando no estará Tiger invirtiendo a la empresa pues vete tú a saber Octavio un minuto buena pregunta buena pregunta la verdad es que sí la verdad es que sí nada si nos queda un minuto solo digo rápido que no se pierdan este próximo fin de semana la verdad es que es un torneazo y sobre todo con la armada la tropa la legión española que va a estar ahí dando muchísima caña porque va a ser uno de los torneos empieza el circuito la gira del desierto con el Abu Dhabi la HSBC Champions y la verdad es que genial que no se lo pierdan uno de los torneos favoritos junto con el de la semana que viene tres cosas que no se pierdan si Octavio no tiene nada que decir acerca de algo que seguro que será docto y perfecto tres cosas tres cosas tres cosas la primera que no se pierdan soy golfista que sale la próxima semana o a finales de esta semana y les va les va a encantar que tampoco se pierdan el programa del estudiante donde va a estar Marco Polacci que es el director general de IACTO en España del mayor mayorista de viajes nos va a contar mucho acerca de cómo está de lleno y cómo está de completo y cómo está la situación de la hostelería en París y de muchas otras cosas cara a la Raider muy interesante además y más en esta semana de Fitur en Madrid de una de las grandes ferias españolas de una de las grandes ferias mundiales que se produce en España y por último lo más lo más importante no se pierdan a estos dos tíos porque merece la pena verlos en el próximo programa y en muchos otros que van participando poco a poco y que gracias a Dios están de colaboradores de una manera permanente Octavio y Rodrigo Rodrigo y Octavio cuídense y hasta el próximo programa ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? No, perdona ¿Rodrigo? Isidro Isidro y Octavio alias Chicho No, estaba pensando en otra cosa qué mal lo he hecho al final lo bonito que había quedado voy a repetirlo Octavio Chicho Isidro alias Chicho Es un placer teneros aquí gracias por haber venido y no solo pierdas Yo soy Vicente de segundo y yo Ángel Mira que ahora son los carnavales Bueno, como ahora estamos al final yo realmente de tercero me he llamado Bernardino pero esto no lo va a oír casi nadie así que no hay problema Cuidaros perdonarme y os llamo siempre como me da la gana pero sabéis que os quiero mucho Hasta el próximo programa Chao, chao, chao Chao 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y Escuelas Deportivas Coaching Ejecutivo Empresarial Deportivo y Personal De Extraordinarios Resultados Para más información Juego-Interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.SoyGolfista punto com punto co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar